Música Construir espacios de esperanza está en tus manos, es el lema de la falla denuncia que como cada año ha colgado Cáritas Diocesana de Valencia en la fachada de su sede. La tradicional pencha ha contado con la participación de la fallera mayor de Valencia, Carmen Sancho de Rosa, y la fallera mayor infantil, Claudia Villodre Gómez y sus respectivas cortes de honor. La falla ha sido elaborada por los participantes en el programa de acompañamiento a personas sin hogar, el voluntariado y los trabajadores de la institución, que un año más buscan la sensibilización del mundo fallero y de la sociedad en general. Tras la instalación de la falla, integrantes de Cáritas Diocesana han leído un manifiesto en torno al lema. El acto en el que también ha participado la comisión de Serranos Plaza de los Fueros ha concluido con la tradicional Globota y el reparto de horchata y fartons para todos los participantes. Música 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 Música